Y ya empecé. Estoy haciendo algo que ni siquiera quiero hacer. Yo no necesito una corona para hacerme algo. Después de estar aquí vendiendo ollas y luego llegar como inspiración es lo que más me llena. Para mí es bien fuerte porque como ese fue el show que me dio la oportunidad de mi vida. Esa es una pregunta que me duele. Yo he sido una de las más criticadas. Me golpeaban la cara. Todo duele. Ya me voy a poner a llorar. ¡Francita! 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 Y aquí va la mierda. ¡Francita! Fue un año bien difícil para mí. Y más con las críticas. ¿Por qué me viene así tan raro? No es fácil. A mí me tomaron casi ocho años. Es que se ve todo tan fácil. Si no fuera por él... No sé por qué siempre lloro cada vez que hablo de él. Creo que toqué una parte en mí que realmente fue mi comienzo. Soy así, mi amor, glamurosa y bella. Queen. No importa cuántas lágrimas, me las seco, me las limpio y seguir para lo próximo, para el próximo nivel.